Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que Bessie está muy relajada, Miguel el diablo está en batalla con Eli y le había ganado la swing, pero la última salió ganando Eli, el diablo se mira que no está a gusto, y pide otra a ver si puede ganarle, veamos. ¡Es Enrique! ¡Es que es Enrique! ¡Vamos! ¡Es Enrique! ¡I love you! ¡Gracias amor a esta preciosa! ¡Muchas gracias mi señora guapa! ¡El flaquito! ¡Muchas gracias flaquito! ¡Flores! ¡Muchas gracias! ¡Suerte en Chile mi diablo! ¡Gracias! ¡Gracias Julito Chávez! ¡Apóyame la última papá! ¡Vamos, ya coloca los dobles! ¡Apósame la última! ¡Vamos a dormir ya! ¡Gracias moradita! ¡Cinco ganarás! ¡Cinco personas! ¡Vamos! ¡Cinco personas! ¡Cinco personas! ¡Cinco personas! ¡Cinco personas! ¡Activémoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Activémoslo! 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 ¡Apíante gloria! ¡Tres más pitfalls! ¡Diary gracias-glancia-glancia-glancia! más hola cathy preciosa gracias valentina gracias gracias plakito gracias tranquilo ahora vamos a activar nosotros ahorita mismo lo vamos a activar nosotros y vamos ahorita ya ya están los dobles que están los dobles de todos los dobles mi gente mi gente el plaquito gracias plakito gracias enrique hoy nos van a dar tela hoy nos van a dar vamos a seguir los flores ya te sigo plaquitos muchísimas gracias vamos por cuatro win nosotros vamos por cuatro no nos permitan eso ojo por ojo diente por diente mi gente y lo retiramos muchísimas gracias gracias enrique que grande gracias moradita preciosa muchísimas gracias si banda ahorita ya la sigo ahorita la sigo ahorita la sigo vamos 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 mi gente y vamos vamos por esos win me quiere ir a 205 win gracias plakito muchísimas gracias gracias la última josecito la última josecito la última chávez actívese papá gente actívese a la persona también usted víctor 503 gracias activemos ya de último activemos los activemos nos diremos todo papá ganemos los win no si no usted cree capaz de ganarle eso yo creo que sí no no ya no no creo no creo ay 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 mi madre el bicho ay 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 gracias de mí muchísimas gracias mil gracias denis gracias 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 ay 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 ese denis ay 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 gracias invicto gracias denis el diablo loco yo ay 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 top 34 ay 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 muchas gracias grise se van a tirar de último a él dice pero igual si le tiran igual mira le tiene que causar al menos un planeta porque con un interestelar no un interestelar y no se lo gana no loco era un oficial escríbanme el privado por ahorita escríbanme el privado no loco loco no 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 loco gracias flaquito Eli que fuerte soy de San Salvador Katy preciosa mira aquí se aplica el diente por ojo por ojo diente por diente gente nos vamos con una win y él se va con cero adiós ey de verdad muchísimas gracias denis gracias enrique gracias flaquito gracias emerson gracias moradita gracias ceci gracias freddy gracias víctor gracias a todos gracias víctor el mvp el mvp usted flaquito ok si que te puedo decir bueno amor estamos en el top estamos en el top 34 que paliza ey ya viste giovanni ey por cierto bienvenido giovannito aquí anda giovanni quiero ver veamos la última la última la última ya ahorita no no hay no hay ya no hay ni yo ni yo no hay power no hay power no no gracias flaquito gracias invicto quiniel dos tres muchísimas gracias sí rossal ábrego mañana vamos a ver ya que grandes son uy me gustó ey maaa como te saco de aquí lo que hicimos no lo puedo gracias flaquito gracias moradita preciosa gracias mvp muchas gracias ey vamos activemos vamos activamos activamos los puntos dobles chisel en los puntos dobles chisel mi amor gracias flaquito gracias mvp chisel chisel ya 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 separando el otro lado mira giovanni los últimos nos vamos dice sí 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 julito chávez la última preciosa gracias rey tito ya los están ganando mi gente ya los están ganando no lo dejemos que hay que temprano estoy hablando de eso pero ya no me voy a seguir baby te voy a seguir no se quiere ir sincero wing no se quiere y no me quiero ir gracias no gracias invicto gente gente ya ya la última y los vamos la última gracias invicto no pasa nada gracias invicto gracias 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 platito nos vamos con cero pero al menos él no se fue con cinco wings no todos nos bajamos los bienes que malos somos y bueno de nosotros así que nos vamos parejo solo con winter bueno pues bendiciones cuidate gracias bolita chávez gracias a la vida cuídate mucho gris el testidor bendiciones y basta de bendiciones cuídese mi hermano que la pase súper bien bendiciones que yo siempre me de salud trabajo y todo camarada así que cuídese y siempre dije bien para atrás para dar mano vuelta y una papá sí 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 claro claro papá el chiquito nada mentira dale bolita chávez bendiciones no recuerdo lo que nos vamos nos vemos aquí dice mari bendiciones gracias por todo y besos que dios me lo que nos vemos en el multiplique todo donde está mi bro el sapo el sapo está descansando ya no te peguemos no 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 vamos a evitar todo eso en ayer y de bola está cuídate a la mona dijo sí 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 yo voy a andar pendiente de todas las chicas de todo a todas sabemos que recientes a mente somos poco los 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 hombres que vamos y no sabemos a dónde vamos a estar entonces siempre vamos a estar bicho siempre siempre cualquiera todas las bichas así que íbamos a estar en bendiciones cuídense que dios me los protege aquí queremos los procesos y si queremos los contenidos a ustedes en su trabajo no sé dónde pero que donde estén y yo sea el misterio con ustedes jessica muchas gracias jessica bueno para mi gente hoy sin mamá yo bendiciones ya me está hablando la tóxica está pronto donde están como le da vuelta de todo espero el vídeo haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo regálame un la y comenta